El escuadrón de la trampa, Neutro Shorty, Bagder Boy, del Mente Loca, JF, Dirty Business, Vatos Marca mi número, cuando en las noches estés triste, y quieras divertirte bebé Pues tú sabes que yo, soy el que lento te desviste, y te hace venirte tu depredador Yo siempre pienso, princesa, que tú eres la mejor, moviéndote encima de mí, haciéndome el amor Que cuando estamos en mi cuarto devorándonos, caes en éxtasis sin pena y borras el dolor A mí no me importa, mami, que tú tengas novio, si es tremendo pollo, no te quieres pollo Conmigo sonríes, con eso lo sientes odio, tú eres mi amante, mi amiga, y yo soy tu demonio A mí no me importa, mami, que tú tengas novio, si es tremendo pollo, no te quieres pollo Conmigo sonríes, con eso lo sientes odio, tú eres mi amante, mi amiga, y yo soy tu demonio Luces como D.B. Hollywood, y él como un pussy mongólico, después que yo te lo meta va a ser más difícil sacar lo que es Cali Nuestros días son históricos, mientras la hacemos el te llaman insólito, parece que no hace el propósito, pero seguimos sin frenar el corin La calle está llena, el mongólico como él, que no tiene cojones para amar a su mujer, si no la sabe querer va a llegar otro como yo que se la va a comer Yo me la llevo a los dedos, tú la llamaste y no quiso atender, puro beber, fumar y coger Conmigo sonríes, con eso lo sientes odio, tú eres mi amante, mi amiga, y yo soy tu demonio A mí no me importa, mami, que tú tengas novio, si es tremendo pollo, no te quieres pollo Conmigo sonríes, con eso lo sientes odio, tú eres mi amante, mi amiga, y yo soy tu demonio Dio vuelta a la esférica, y ahora estás conmigo caliente e histérica Te me pones sádica, después de ese par de sustancias trifásicas, tú eres problemática, te gusta la salsa y también la electrónica Donde me pongas dramática, que hago una táctica y luego serás mi fanática Tranquila que yo te espero, toma tu tiempo, arréglate el pelo, maquillate muñeca, que quiero que seamos nosotros, a donde lleguemos Dile que ya le llegó el pirata, que esta noche el tesoro le arrebata, racuña a mi la espalda como gata, tú y la mata son las que me arrebatan Si te casaste, eso no es impedimento para amarte, y parte por parte, comerte girl Tú solo dime cuándo y dónde, yo junto al salgo a buscarte, para enseñarte el verdadero placer A mí no me importa, mami, que tú tengas amor, que es tremendo pollo, no te quieres solo Conmigo sonríes, con eso lo sientes solo, tú eres mi amante, mi amiga, yo soy tu demorio A mí no me importa, mami, que tú tengas amor, que es tremendo pollo, no te quieres solo Conmigo sonríes, con eso lo sientes solo, tú eres mi amante, mi amigo, yo soy tu demorio Mami, no sé por qué sigues con él, sabiendo que el dinero ya no te llena No te gusta estar conmigo porque amas la velocidad De otro short MORGAN All-Star Music Banner Boy J.F. Producer Calico Dance Motherfucker Dancer Yo nací En el viejo En el mar delante La voz del barrio El nuevo dueño del juego Ustedes están retrasados Nosotros estamos ganados Y tu marido es un pollo